Todas las corrientes, todos los ángulos, esto es Frente a Frente. El diario de hoy presenta este día su más reciente encuesta sobre preferencia electoral, por cierto, la segunda realizada en asocio con la reconocida firma internacional Newlink, que ha introducido al país un moderno sistema para el levantamiento de datos. Para ello nos acompaña el director editorial de este matutino, Eduardo Torres. Así iniciamos Frente a Frente. Les saluda Moisés Urbina. Las preferencias electorales aún no definen un panorama claro sobre un posible resultado para los comicios del próximo 2 de febrero. Las encuestas de opinión, si bien muestran una fotografía de un momento específico del comportamiento del electorado, las más recientes han presentado una estrecha competencia entre los dos principales partidos políticos y una tercera opción, forzando a una segunda vuelta gracias al denominado voto duro. Las fórmulas participantes continúan presentando sus respectivas propuestas de gobierno, con el fin de ganar la confianza de este buen grupo de la población, que es catalogado como los indecisos, y el cual podrían marcar la diferencia para que los comicios se definan en una primera ronda. El más reciente estudio sobre la percepción de los salvadoreños de cara a los comicios es presentado esta mañana por el diario de hoy y la casa encuestadora Newlin Research. El mismo se realizó a nivel nacional, encuestando a 1.217 personas vía teléfono fijo y móvil. Presenta un margen de error de más o menos 2.81% y un nivel de confianza del 95%. Conozcamos a continuación los resultados. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Tenga usted muy buenos días. Hoy es miércoles 13 de noviembre del 2013. El licenciado Eduardo Torres, director editorial del diario de hoy, es quien nos acompaña en esta mañana de miércoles, a mitad de semana por cierto, vamos a conocer los resultados de este nuevo sondeo de opinión pública, sobre todo lo que tiene que ver con las tendencias y las preferencias políticas. Eduardo, buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés. Muy agradecido de estar por acá y llevarle a tus audiencias, amplias audiencias, debería decir, los hallazgos de la última encuesta hecha por Newlink para la organización El Diario de Hoy. Esta es la segunda ocasión, Eduardo, en la que estás con nosotros, segunda ocasión en la que presentas datos de esta compañía. Para quienes no nos vieron la primera, es un nuevo esfuerzo que está realizando El Diario de Hoy, al asociarse, si se puede llamar de esta forma, para realizar estas encuestas, y no es una encuesta en la que usted va a encontrar a alguien en la calle, sino que le van a llamar por teléfono. Así es, Moisés. En efecto, es un asocio el que se da en un momento dado, así como ustedes tienen con Mitoski. La prensa gráfica tiene LPG Datos, que es interna. En el caso nuestro, están con Mitoski, nosotros estamos en este momento con Newlink. Y la tecnología es lo que ellos están utilizando. Esta compañía tiene su casa matriz en Miami, y desde ahí es donde hacen las llamadas telefónicas. Es importante decir que hacen llamadas telefónicas, tanto a celular como fijo, ¿verdad? Y que los resultados que han venido teniendo han sido sumamente satisfactorios. Para aquellos amigos que quieren saber un poco más de esto, ahí está su website, donde tienen todos sus clientes, e incluso algunos datos, por ejemplo, el caso de República Dominicana, donde hicieron un seguimiento, y lo continúan haciendo, me parece, pero para la elección presidencial hicieron un seguimiento, que los datos fueron sumamente satisfactorios. Es una tecnología nueva que se está utilizando, que en países escabrosos como Bolivia, por ejemplo, me estoy refiriendo a la topografía de ese país, se llega a donde es muy difícil llegar con el formulario tradicional. Entonces se hace a través de este sistema. Y mira Eduardo, estoy leyendo y me permito agregar un par de datos más de la ficha técnica de Newlink. Dice, fueron salvadoreños mayores de 18 años registrados para votar y con DUI. El porcentaje que se ha hecho es de 51.2 mujeres y 48.8% de hombres, que es más o menos la distribución que tenemos de acuerdo al último censo nacional. Así es, Moisés. Es exactamente eso lo que busca. Metodológicamente la firma lo que busca es, si es 51.2 mujeres, que las llamadas telefónicas. Es importante mencionar también que son robots los que realizan las llamadas. Entonces tienen una grabación y hacen las llamadas directamente y ubican la zona geográfica. Entonces, por ejemplo, una encuesta que las preguntas son pocas, no es un amplio cuestionario, sino que las preguntas son 10, 12 máximo. Entonces ellos lo que van haciendo es, si una respuesta final, por ejemplo, ha hecho nueve preguntas y le falta una y la persona cuelga, automáticamente eso queda eliminado. ¿Verdad? Tiene que concluir el formulario completo. Si suponiendo que se necesitan llamadas de Cuscatlán, digámoslo, y el departamento de Cuscatlán se colgó en el último, el robot automáticamente hace otra llamada en esa zona geográfica del país. Entonces el punto que buscan es cerciorarse de que las llamadas se hacen tanto por género, según dice la encuesta, según dice el porcentaje de mujeres, el porcentaje de hombres, como también representar la zona rural y las zonas urbanas del país, las regiones, Oriente, Occidente, Paracentral, Gran San Salvador. Muy bien. Antes de comenzar con los datos que trae esta mañana, por cierto, está publicada en el diario de hoy, este día, esta encuesta. Dice que se realizaron 1,217 encuestas completadas en 14 departamentos del territorio nacional, pero que se contactó, y eso es lo fantástico, eso es lo que me llama la atención, la cantidad de números de teléfono fijo y celulares. 1,217 es lo que una encuesta normalmente utiliza para la muestra que se tiene de población salvadoreña. Newlink contactó a 178,050 teléfonos fijos y celulares, que me imagino que es el procedimiento que tú mencionas en el que va validando, o este no terminó, lo quita, lo elimina y continúa haciendo las llamadas hasta que logra el número que necesita. Sí, así es, Moisés. En ese dato fue, hubo, teníamos, tenían un error ellos. Fueron 78,032 llamadas, sí. Y de esas 38,032 llamadas es precisamente lo que estábamos hablando. ¿Cómo funciona? Básicamente funciona en, como hablábamos, como tú mencionabas, por género y por las zonas del país. Pero también funciona por qué porcentaje es de 18 a 25 años, qué porcentaje es de tal, ¿verdad? Entonces lo van haciendo de esa manera también. Y como es automático, el robot lo que se garantiza es detener cuando una vez llega a el momento en el cual tiene las 1,200, 1,200 y pico, como en esta oportunidad, que es la muestra que más o menos trabajan todas las encuestas, entonces automáticamente deja de hacer llamadas. Y aquí, a diferencia de la anterior, ¿te acuerdas que la anterior, lo que decía, fue hecho fin de semana, de un viernes en la noche a un domingo por la tarde? Fue viernes en la noche, entre 6 y 9 de la noche de un viernes, y también fue hecho de fin de semana, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En esta oportunidad no, se cambió, por aquella vez hubo 170,000, 150,000 llamadas. Fue el doble de llamadas, porque no tenían muchas respuestas, era fin de semana y gente no contestaba. Entonces el robot tabula todas las llamadas que se hacen. En esta oportunidad se hizo el miércoles de la semana pasada y el jueves, y se hizo de 4 a 9 p.m. Y el resultado fue, hubo mayor, la gente respondía más rápido y entonces se necesitó la mitad de las llamadas. Pero el punto es que es automático. No hay criterio humano de estar tabulando ahí, sino que es automático. El robot da, y el robot lo que tiene es dar las 1.200, 1.200 y pico llamadas para sacar la muestra con los cánones que tú mencionabas, por género, por regiones, etc. Muy bien, comencemos con los números, Eduardo. Margen de error, solo para que lo tenga presente, antes de que vea los primeros resultados, es de 2.81% lo que indica Newlink. La primera pregunta que trae la encuesta es, interción de ir a votar. Pensando en las próximas elecciones, quienes están muy seguros, quienes no están seguros, y quienes aún no han tomado la decisión. Sí, Moisés, esto lo veíamos la vez pasada, a meses de la elección, el 78% te está marcando que está muy seguro de ir a votar. Esto es bueno para nuestra democracia, esto es bueno para este momento de la campaña, porque la gente, a pesar que la encuesta sí refleja, que todavía se está reflejando el voto duro, más que todo, en los partidos políticos, la gente sí está clara de la importancia de la elección del 2 de febrero, y según todo pronostica, la segunda vuelta, lo que está en juego en el país. Entonces la gente, a pesar de que en alguna forma hasta podría decir nada que ver con la clase política, sí sabe la importancia de ir a votar, y según lo que está mostrando la encuesta, y otras encuestas también lo están haciendo, se va a decantar al final por votar. Hay personas que no lo han decidido, pero el porcentaje se ve pequeño, al igual de quienes están radicalmente que dicen, no voy a ir a votar. Y probablemente sean aquellas personas que dicen, Eduardo, ya estoy cansado de la política y de los políticos. Y fíjate que a diferencia de la vez pasada, que era la primera que estábamos mostrando, que tú nos diste el espacio acá, que agradecemos, por cierto, de mostrarles a tus audiencias los resultados de la encuesta, hoy ya tenemos algún pequeño nivel de comparación. Y la vez pasada decía, está muy seguro de ir a votar, un 75.3% decía que sí. En esta oportunidad es un 78% el que está diciendo que sí. Si bien está dentro del margen de error todavía, ¿verdad? Pero sí se ve una ligera tendencia hacia, conforme se viene acercando la fecha de la elección, hacia ir a votar. Y también lo ves en la siguiente gráfica que tienes en pantalla, que dice octubre o noviembre, que 10% dijo la vez pasada, está muy seguro de no ir a votar. Un mes después se está diciendo el 8.1%, también es dentro del margen de error, pero hay una ligera tendencia a continuar diciendo voy a ir a votar. Por eso me va a saber decir, Moisés, de que la gente sí está clara de la importancia que va a tener el acudir a las urnas. Es un creciente interés de la población. Bien, voto por partido, y esto hay que señalarlo, han hecho las dos preguntas para Eduardo, por partido, por candidato. Así es, Moisés, así es. La vez pasada estábamos hablando, Moisés, de que los resultados habían encontrado, a mí me pareció un poco atípico el que, por ejemplo, la vez pasada salían empatados los candidatos, Norman Quijano, Salvador Sánchez y Serena, como candidatos. Salían con 30.3 cada uno. Y el partido Arena salía tres puntos arriba del partido FMLN. En aquella oportunidad, ya lo vamos a ver si tú pones la gráfica, lo que parecía atípico es que en aquel momento la encuesta mostraba, siempre dentro del margen de error, pero que el candidato Sánchez-Serena estaba incluso un poco arriba de la marca de su partido FMLN, que es una marca muy fuerte. En esta oportunidad, esa diferencia que marcó en la encuesta anterior, que era de tres puntos, se ha reducido a 1.1. 31.31% está Arena, 29 puntos el FMLN. Todavía, yo siempre he considerado que es alto a este momento el número de indecisos. Ayer hicimos esta pregunta a uno de los consultores de la firma. Estamos teniendo también la metodología, como esto es un tipo de encuesta diferente, que nos den una lectura, algo que plasmamos ahora en el periódico. Que nos den una lectura los que han hecho la encuesta y los que tienen una gran experiencia. Mauricio Bengoche estaba en una antigua, Eduardo Gamarra estaba nuevamente en Haití, Shell, el sueco, el que está a cargo de la encuesta per se, estaba en Miami. Entonces, siempre tenemos una conferencia para que sean ellos los que hablen más que nosotros. Entonces, nos estaban diciendo que no, que 26.7% a este momento de la campaña, definitivamente que está dentro de lo tradicional, dentro de lo normal. Sí, reflejando un poco el que la gente para ese ahí está gastada un poco de la clase política. Y aquí el movimiento Unidad, pues está en un 12.4%. Este 26% es el que obviamente los partidos políticos están buscando atraer. Este 26.7% es el que se está en disputa en este momento, porque los votos duros, evidentemente que, no solo nuestra encuesta, la de ustedes lo mostró, la de LPG Datos la mostró, todas las encuestas serias están mostrando de que están muy consolidados. El 2.81%, Eduardo, con una diferencia de 1.1%, nos puede decir, hay un empate técnico prácticamente entre los dos partidos políticos. Sí, porque está en 2.8% el margen de error. Y aquí la diferencia entre los dos principales partidos está en 1.1%. Es un empate técnico. Y así lo ha venido siendo, Moisés, durante el tiempo. Pero esta sería la segunda ocasión en que la encuesta de ustedes muestra un empate técnico entre los partidos. La vez pasada fue 3 puntos la diferencia entre partidos. Pero es 1.2%, es empate técnico. Exactamente. Bien, la siguiente gráfica, y esta me parece interesante porque es la intención de voto de partido, cómo ha venido evolucionando, y es lo bueno de llevar encuestas mensuales, Eduardo. Podés ir haciendo el tracking, podés ir haciendo cómo es que se va moviendo cada uno de los institutos y cómo se va moviendo cada uno de los partidos políticos. ¿Por cuál de los partidos políticos votaría? Fue la pregunta. Y refleja lo que sucedió en la última que presentamos en octubre y esta que estamos presentando este día. Sí, Moisés. Precisamente ese es el punto de que estamos haciendo un esfuerzo como organización para tratar de llevar un tracking limpio, que no hay criterios humanos en la selección de la encuesta. No digo que con eso se esté haciendo mal. Es una nueva tecnología que es la que se está dando más en el mundo desarrollado. Pero con esto va, ¿por cuál de los partidos votaría hoy? Entonces aquí tenemos una leve disminución, es 0.7% del partido ARENA y aquí es importante decirlo, hay leve aumento del partido FMLN como marca. Está en 28.7 y llega al 29.9. Es decir, en otras palabras, baja 0.7% ARENA, sube 1.2% el FMLN. El movimiento unidad estaba a la vez pasada en 12.9% hace un mes, hoy está en 12.4%. 0.5% de diferencia también son movimientos mínimos, Moisés. Son movimientos mínimos. Y en el todavía no ha decidido, es 0.1%. Tú que eres estadístico, un hombre de números, sabes perfectamente que esto es, en esencia, lo mismo de la vez pasada, con unas leves variaciones, en el caso, insisto, de ARENA bajando 0.7%, en el caso del FMLN subiendo 1.2% y en el caso de unidad bajando 0.5%. Muy bien, Eduardo, antes de pasar a lo que es la intención de voto por candidatos, este, este, bueno, podemos decir que es básicamente lo mismo, los resultados que se tienen de octubre a noviembre en cuanto a cómo se mantienen los partidos en la preferencia política electoral de los salvadoreños, pero un partido ARENA que tiene una leve disminución y un partido FMLN que tiene una marca hacia arriba, un leve aumento, tiene que ver, ¿cómo lo manejan ustedes? ¿Cómo lo han manejado quienes desarrollan esta encuesta? ¿Tiene que ver con las noticias? ¿Tiene que ver con los temas de coyuntura del momento? ¿Tiene que ver con la campaña electoral en este instante? Moisés, tu pregunta es muy buena y hecha con mucha delicadeza. Nosotros ayer precisamente estábamos hablando con los consultores y les decíamos, miren, a este momento, no sé, no especificamos nada, pero les dijimos, ustedes están viendo lo que está pasando en Salvador en este momento. Ayer fue el día de la Dirección Nacional de Medicamentos, fue el día de la Corte de Cuentas. Fue de todo. Fue ante... Y si venimos de lunes fue todavía diferente. Lo de la Fiscalía, entonces yo no estoy hablando ni emitiendo criterios sobre, ni sobre la Dirección Nacional de Medicamentos, ni sobre la Corte de Cuentas, ni sobre la Fiscalía. La pregunta fue, ¿ustedes están viendo lo que está sucediendo en este momento en el país? Si lo estamos viendo, ¿puede esto alterar una campaña política? Directa la pregunta, Moisés, con un poquito menos de delicadeza, ¿verdad? Porque no nos metimos en nada, pero dijimos, ¿ustedes están viendo lo que está pasando en El Salvador? Entonces dijeron, pues, depende, ¿verdad? A este momento lo que sentimos es que faltando un poquito más de dos meses y medio para la elección, la gente tiende, tiende automáticamente a asociar situaciones como la que se dan, que no estoy diciendo que son políticas, de nuevo no estoy emitiendo juicio de valor, lo que estoy diciendo es que estamos en el fragorio de una campaña política, entonces por eso automáticamente la respuesta de los consultores fue, la gente tiende a asociar la campaña política con cualquier cosa que se dé de lo que ustedes están viviendo, nadie especificó nada, sino que esta semana ha sido bastante movida, en un país que es de escándalos, la semana ha sido bastante movida en lo que vamos. Ha sido escandalosa. Escandalosa. Si lo podemos ver, ha sido un momento que se ha pasado bastante ocupado en los medios de comunicación. Ahora, esta encuesta se dio la semana pasada, en todo caso habría que hacer una nueva esta semana o la siguiente, para terminar de ver si ha tenido algún golpe político a un determinado instituto político, y de nuevo estoy diciendo, y tomo tus palabras, no es que estemos señalando que sea acciones políticas de alguien contra institutos políticos, pero, como dicen algunos, bueno, el mismo partido de Arena lo dijo ayer, demasiadas coincidencias en tan pocos días para que se den este tipo de informaciones relacionadas únicamente hacia un instituto. Sí, Moisés, y ya tu pregunta, porque eso fue la misma inquietud que te llevó a hacer la pregunta, la teníamos nosotros ayer, y aprovechando la experiencia de los consultores, se la hicimos directamente, sin señalar a ninguno de las acciones que se habían dado. entonces ellos contestaron de esta forma. La otra parte de tu pregunta, ¿cómo lo estamos viendo nosotros? Bueno, como lo estamos viendo, Moisés, es que definitivamente, a través de meses, digamos que el fragor de la campaña estuvo entre arena y unidad, y no de forma positiva. Entonces, ambos han tenido un costo, ¿verdad? Uno más que otro, igual, pues, cada quien que lea las encuestas, pero, y otras encuestas, pero también, Moisés, el FMLN ha estado un poco fuera de esto, ¿verdad? Entonces, lo admirable es que el FMLN, a pesar de la mega campaña publicitaria que tiene, se mantiene su voto duro. Así es. Se mantiene su voto duro. Entonces, esas son las cosas que nosotros venimos observando. Ahí hay dos formas de verlo, Eduardo, también mantiene su voto duro, que podría interpretarse como llegó a su techo, y no va a haber más. Aquí en esta encuesta hay alguna pregunta, donde mayor diferencia sale en esta versus la anterior, es en un voto de segunda vuelta, Moisés. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estas son las encuestas del momento. ¿Te acuerdas que la vez pasada, te mencioné, vamos a hacer un esfuerzo por llevar una encuesta mensualmente? Para ir llevando, el tracking lo hacen los partidos políticos mensualmente. Esa sería una excelente forma, y me imagino que los partidos políticos están haciendo las suyas un tracking semanal, porque ellos son partidos políticos, nosotros somos medios, ¿verdad? Pero la próxima vamos a ver cómo se va definiendo. Pero a este momento de la campaña, parecería ser, Moisés, de que, insisto, la gente, porque tampoco está con ARENA, ARENA está su voto duro, lo logró consolidar, y ahí se ha quedado. En igual el caso del FMLN, ¿verdad? Yo solo quiero, antes de ir a la pausa, Eduardo, tengo que hacerte una pregunta también, y tengo que darte unas dudas y comentarios que tengo de esto. Cuando estamos viendo esta gráfica, y tal vez la podemos poner en pantalla, porque es, bueno, la que acabamos de ver, el tracking de octubre, noviembre, para cada uno de los institutos políticos. Si vemos los datos, y los vemos en forma fría, los amarramos contra lo que es el margen de error de la encuesta, esto que estamos exactamente señalando, y en el caso de unidad, no sé si es válido afirmar, cada uno de los institutos políticos estaría llegando a su techo, o en algunos casos, no sé el de unidad si podría ser el techo, pero creo que puede interpretarse de esa forma, si dejamos por fuera las personas que todavía no lo han decidido, y tomamos esto como los números fríos y totales, en todo caso, nunca se va a poder definir con estos números, una decisión política en febrero del 2014, en primera vuelta. Eso sí creo que queda confirmadísimo. Así parece ser, Moisés, es bien difícil, es bien difícil. Obviamente para el FMLN, y así lo han mostrado las encuestas a través del tiempo, la posibilidad de ganar la elección estaría en primera vuelta, pero con este equilibrio de fuerzas que hay, que dicho sea de paso, el movimiento Unidad, Unidad no siempre ha estado así, Moisés, en parte el fragor de la campaña política, estaba un poco más, ha estado más alto, y estos se han ido a indecisos, por eso es que la casilla de indecisos subió, eso no lo ha pescado, ni el FMLN, ni lo ha pescado Arena, hay una tendencia, que ese voto, por Tony Saca, más que por unidad por Tony Saca, se diría más con Arena, que con el FMLN, aquí hay una gráfica que me imagino que la vas a mostrar, pero en todo caso, a este momento de la campaña, Moisés, falta un poquito más de dos meses y medio, entonces ya grandes variaciones, grandes, e insisto con la pregunta de ayer, a estos consultores, que son consultores políticos, campaña tras campaña, andan por toda América Latina, y entonces ellos dijeron, es muy difícil ya que la gente a este momento, cambie, cambie abruptamente por una situación, hay escándalos de escándalos, y algún tipo de escándalos, si podría ser, si podría ser, ahora, Eduardo, tenemos que ir a la primera pausa comercial, pero antes de ir, no podemos irnos, y no puedo dejar de hacerte una pregunta, que no la puedo hacer con delicadeza, como tú mencionas, hay mucha gente que dice, y a través de las redes sociales, que las personas que están haciendo esta encuesta, Newslink, en el pasado trabajaron para el expresidente Francisco Flores. Ayer le pregunté eso a Mauricio Bengochea, específicamente, ellos lo que dijeron, Moisés, hay Newlink y Newlink Research, aquí estamos hablando de la división de investigación, Newlink, entiendo, según Mauricio Bengochea, que trabajó para la época del presidente Saka, entendería que puede haber hecho algún trabajo anterior para ARENA, pero lo que sí nosotros preguntamos, en un momento dado, porque nos dijeron la información de que habían trabajado, para la primera campaña de Norman Quijano, para la alcaldía de San Salvador, acuérdate que ahí fue todo junto, entonces hubo como varias campañas, era presidente, que fue una estrategia directamente, y hubo una para la alcaldía de San Salvador, y para las demás alcaldías y diputados, entonces en ese momento, Newlink Research, hizo la investigación para la candidatura de Norman Quijano, para la candidatura de Norman Quijano, de la primera elección para San Salvador, nosotros preguntamos, no están con ellos, nosotros preguntamos, o sea, ya no están con ellos, hicieron ese trabajo específico en Newlink Research, nosotros preguntamos, si ellos, ¿cuál había sido el resultado? y la respuesta que nos dio, una de las personas que estuvo en esa campaña, fue, nos pegó en un 100%, igual que pasó en República Dominicana, entiendo que también, ahorita, como Newlink, está con el SICA, acá, en este momento, en la región, entre su portafolio, y entiendo que también aquí han trabajado, me parece que en algún momento, lo hicieron algún trabajo, con la Fundación Hungo, entonces ellos han trabajado, digámoslo, con todas las personas, de hecho, como son un grupo de socios, entonces, Eduardo Gamarra, por ejemplo, que tú lo tuviste acá, él es muy vinculado al Partido Demócrata, en Estados Unidos, hay otros que son más al Partido Republicano, es un grupo de socios, como un grupo, como un bufete corporativo de abogados, digámosle, ¿verdad? Entonces ellos son un grupo honesto, pero, la persona que hace, la tabulación, que hace directamente la encuesta, está físicamente en Miami, y él es un sueco, se llama Shell, ahí está en el website, toda su descripción, y es una persona, eminentemente técnico, que está realizando esto, entonces, más que, más que, que trabajaron, yo sé que tú lo haces, porque fue la principal crítica, la vez pasada, ¿verdad? La segunda fue la de la metodología, de las llamadas telefónicas, Moisés, Joaquín Samaño, escribió una muy buena columna, no le disparan al mensajero, nosotros somos medios, nosotros lo que traemos es el mensaje, la investigación técnica, de una empresa que nos consta, que está haciendo bien su trabajo. Y lo más transparente, creo yo que puede haber, Eduardo, es que no están en medio, pasiones, o cuestiones subjetivas, de cada una de las personas, que trabajan en el medio, tal cual es el caso de nosotros, sino que es una empresa, de fuera, contratada, para que haga resultados, y miren, estos son los resultados, y ahí le van. Y un robot, y un robot, que en el caso de ustedes, es un robot, que todavía es difícil de que tenga sentimiento. Entonces, lo hicimos con eso, sabíamos, sabíamos que podían venir, porque ha trabajado, para el, independientemente, para quien sea, ha trabajado, o trabajó, para el partido de arena, pero Moisés, han trabajado, vean su protafolio, ahí está una cantidad de clientes, impresionante, y no vas a descalificar, pero te voy a dar un ejemplo, nosotros, para la elección, en la que salió electo, Mauricio Funes, nosotros dijimos, bueno, ¿te acuerdas que estábamos con una encuesta conjunta, en un momento dado? La razón es, no importan, dejamos de, dejamos de hacerlo, con esa empresa, tanto TCS, como el diario de hoy, no por nada malo, sino que los periodos así son, entonces viene, y nosotros dijimos, bueno, ustedes trajeron a Mitosky, que es excelente, me parece, Mitosky, entonces nosotros dijimos, bueno, ¿a quién traemos? Entonces nos acordamos, que el que había pegado, en la, en la elección, de doña Violeta Barros de Chamorro, fue Borges y Asociados, entonces fuimos a traer a Borges y Asociados, que también trabaja en toda Latinoamérica, y nos hizo un buen trabajo, pero el mismo don Víctor nos dice, miren, él trabajó para la primera campaña, de Héctor Silva, para la alcaldía de San Salvador, ahí nadie dijo nada, pero eso no es el punto, sino que, en ese momento, vino don Víctor y nos dice, miren, amigos de esa campaña, ya me llamaron, me han pedido una reunión, entonces vaya don Víctor, si usted es un hombre libre, y también en ese momento, le llamaron de casa presidencial, vaya don Víctor, usted es un hombre libre, ¿verdad? Él tuvo la, tuvo la honestidad, de decir, miren, me están llamando, y todo, si es que la vida es así, ¿verdad? Entonces tú no puedes descalificar, que es la lamentablemente, no solo de El Salvador, es la lamentable tendencia, en la política, no me gusta, descalifico, y algo de eso fue lo que pasó, Moisés. Muy bien, primera pausa, y ya regresamos. Segunda parte de nuestro programa de esta mañana, con el licenciado Eduardo Torres, director editorial del diario de hoy. Bien, Eduardo, vamos a, tal vez, la pregunta, que a los candidatos, algunos no le gusta, y es una de las más difíciles, ¿por cuál de los candidatos votaría hoy? Esto hay que aclararlo, el sistema tal cual y como lo tenemos, y el código electoral nos establece, que vamos a ir a votar el próximo 2 de febrero, por bandera. No va a haber foto, no va a haber nombre, sino que simplemente la bandera, los institutos políticos, pero, sí es bueno medir, cómo los candidatos influyen sobre la preferencia electoral, y quién pesa más, si el candidato, o el partido político. Correcto, Moisés, yo creo que es importante aclarar, de que, cuando se empezaron a hacer encuestas, en este proceso electoral, y no estoy hablando de esta encuesta, esta encuesta tiene, es el segundo mes, las demás encuestas, todos empezamos, los medios de comunicación, y las universidades, a hacer encuestas, y no se sabía, si se iba a votar, por bandera, o se iba a votar por candidato. Entonces, venir a cambiar a este momento, porque ya se sabe, que va a ser por bandera, por eso se ponen ambas, ¿verdad? Y es importante decirlo, como tú dices, te hace mide, cómo va el partido, cómo va el candidato, sabiendo que se va a votar, por bandera política, el 2 de febrero, y posiblemente, el 7 de marzo, el 9 de marzo, entonces, automáticamente, creo que, venir a cambiar, a medio, a media, una medición, que estaba midiendo, rostros, y después de eso, solo mide bandera, se veía un poco, creo que todos tuvimos ese dilema, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hacemos, claramente, es decir, bandera, de partido político, intención de voto de candidato, y así estamos haciendo todo, creo que es lo más sano. En esta, la encuesta anterior, hablaba de un 30.3 de empate, entre Norman Quijano, y Salvador Sánchez Serén, aquí, ya es un poquito, se va, si bien, 2.5 es la diferencia, a favor de Norman Quijano, de haber estado justo empate, te acuerdas que, que en la oportunidad anterior, hablábamos de que era, sumamente extraño, pero de verdad, es como sacarse un bien, un premio de la lotería, que sea 30.3, ambos candidatos, ¿verdad? Entonces, ahora no, ahora Norman Quijano, y esto, lo que la vez pasada, mencionábamos, que lo veía un poco atípico, aquí está un poco más, más en lo que ha sido la lógica, lo normal, 32.3, a este momento, está Norman Quijano, 29.8, Salvador Sánchez Serén, es 2.5, y el error, el margen de error, es 2.8, es decir, está dentro del margen de error, se puede seguir diciendo, es un empate técnico, con una leve ventaja, hace el candidato, Norman Quijano, Moisés, es importante decir esto, y la lógica, que se está diciendo, es porque, la marca FMLN, es muy fuerte, entonces, aquí la marca FMLN, ya no está, levemente abajo, de Salvador Sánchez Serén, sino que está, a la par, en este momento, entonces, me parece más lógico, la gente también, en campañas presidenciales, asocia muchísimo, el candidato, lo que pasa, que no puede pasar, por ejemplo, en las elecciones, en las elecciones de diputados, cuando no era voto por rostro, no asociabas, marcabas la bandera, pero en las presidenciales, igual sucede con los alcaldes, por eso es que, el PCN ha sido, por ejemplo, maestro, y lo digo en buen sentido, de llevar, buenos candidatos a alcaldes, porque eso saben, que ha jalado votos, y tradicionalmente, el PCN, ha llevado, buenos candidatos a alcaldes, y le ha dado una representación, fuerte, en consejos municipales, que les ha ayudado, para diputados, por los residuos electorales, entonces, jala votos, cuando es, la persona, el alcalde, el líder comunal, y también, en el caso de las presidenciales, lógicamente, los candidatos, la gente vota, más por candidato, que por partido, ahora, esta gráfica, no la podemos presionar, la tenemos que verla, en comparación, con lo que sucedió, en octubre, para ver, y es lo que tú mencionabas, Eduardo, cuál ha sido, el porcentaje, en el que se han movido, cada uno de los institutos, políticos, cómo, cómo pasan, de octubre, a noviembre, ahí lo tenemos en pantalla, correcto, Moisés, aquí es donde ya, podemos empezar a ver, leves tendencias, verdad, 30.3, estaba en norma, la oportunidad anterior, 32.3, está en este momento, son dos puntos, de crecimiento, siempre, dentro del margen de error, Salvador, estaba en 30.3, hoy está en 29.8, te acuerdas, que vimos que, como partido, el FM, en la anterior medición, subió 1.1, aquí en el caso, de Salvador, Sánchez, él está bajando, punto cinco, lo cual es, 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 básicamente lo mismo, verdad, así como tendencia, lo puedes empezar a ver, todavía no he decidido, estaba en 18.2, esto no quiere decir, que no vaya a votar, eso quiere decir, no ha decidido todavía, hoy está en 18.7, también, punto cinco, es la diferencia, y en el caso de Tony Saka, 15.9, marcó la anterior, 13.6, está marcando esta, es una, una, una leve baja, también siempre, dentro del, del margen de error, son 2.3, 2.3, 2.5, puntos porcentuales, lo cual podría decirse, es básicamente el mismo, porcentaje del margen de error, lo que pudieras indicar, que sí, bueno, se nota una tendencia hacia abajo, pero, pudiéramos decir, básicamente, están en los mismos porcentajes. Básicamente, sí, básicamente, porque, la forma, acuérdate que esto es, son 10, 12 preguntas, y se hacen, y entonces, aquí te va marcando, muy claramente, la opinión, y si estamos hablando, de, de variaciones, de, dentro del margen de error, es básicamente, lo mismo, ¿verdad? Con leves tendencias, hacia un lado, hacia el otro. Como siempre, estamos hablando de voto duro, Moisés, eso es importante decirlo, aquí vamos a ver, en la encuesta, que Tony Saka, la gente lo sigue considerando, buen candidato, pero como hablábamos, la vez anterior, aquí son los partidos, y ambos partidos, mayoritarios, tienen consolidado, su voto duro. Sí, así es. ¿Quiénes votan por cada uno, de los candidatos? Esta gráfica, llama la atención, porque, te deja ver, quiénes son, mujeres u hombres, quiénes están votando, por cada uno de ellos, Eduardo, es la que tenemos, en este momento, en pantalla, para el candidato, Norman Quijano, se decantan más, las mujeres, que los hombres, para Salvador Sánchez Serén, más, los hombres, que las mujeres, y para Tony Saka, más los hombres, que las mujeres, también, en los porcentajes, casi similares. Sí, Moisés, esto básicamente, no cambia en nada, desde que, desde que hay mediciones, en el país, ¿verdad? La mujer, tiene un poco más, hacia el partido de arena, hacia el candidato, del partido de arena, y al FMLN, lo favorecen un poco más, los hombres. Muy bien, tenemos que ir un poco rápido, Eduardo, y aquí vamos a pedirte, que nos dejes entender, una gráfica, que puede ser, un tanto complicada, pero que es, muy interesante, cuando se habla, de la migración, del voto, y esto de migración, del voto, exactamente, se refiere a qué, a un escenario, de segunda vuelta, Eduardo? No, no, se les hace una pregunta, de nuevo, usted como segunda opción, esto es antes de llegar, a por quién votaría, en una segunda vuelta, que ahí los resultados, están muy claros, no, esto es básicamente, Moisés, ahí está en pantalla, entonces, veámoslo como está, si ustedes ven, en medio, dice Antonio Saca, ¿verdad? Entonces, si le ven el color, el color celeste, que tiene Tony Saca, entonces dice, que de los votantes, de Tony Saca, a su derecha, ven celeste, otro, ninguno, el 17.7%, no se movería, vota por Tony Saca, o vota por Tony Saca, ¿verdad? Lo que te refleja, esta gráfica de migración, del voto, que es importante, esta gráfica, dice Antonio Saca, hacia su derecha, un 42.4%, de los votantes, de Tony Saca, se podrían ir, o se estarían yendo, según la medición, hacia Norman Quijano, y un 14.8%, de los votantes, de Tony Saca, se podría ir, hacia Salvador Sánchez Serrano, o se estaría yendo, según la encuesta, si vemos el caso, un poco más a la derecha, la gráfica, por favor, dice Norman Quijano, 32.3%, que es la medición, de ese 32.3%, si fuera Tony Saca, el que fuera de segunda vuelta, un 26.3%, votaría por Tony Saca, y en el caso de Salvador Sánchez Serrano, a la izquierda, un 18.6%, votaría por Tony Saca, y hay un voto cruzado, en medio, de Norman Quijano, que, si fueran, se podría ir, con Salvador Sánchez Serrano, o, de Salvador Sánchez Serrano, también un 10%, se podría ir, con Norman Quijano, entonces, lo que esta gráfica, está diciendo, es que, en términos muy concretos, que la mayoría, del voto de Tony Saca, en una, con una segunda opción, sería para Norman Quijano, lo cual no es ninguna novedad, es lo lógico, no estamos diciendo nada nuevo, absolutamente, muy bien, Eduardo, creo que tenemos que hacer la segunda pausa comercial, vamos a regresar, con los escenarios de segunda vuelta, que son los que también la gente, desea conocer, y que han medido ustedes, en este sondeo, ya volvemos. La parte final de nuestro programa, con el licenciado Eduardo Torres, director editorial del diario de hoy, esta mañana, escenario de segunda vuelta, Eduardo, ¿por quién votaría, si los candidatos, solo juecen? Pues es, la gráfica de migración de voto, que tú presentaste, y la que está señalando esto, la mayor variación, de la encuesta anterior, a esta encuesta, es precisamente, en la intención de voto, en segunda vuelta, en esta está marcando, un, está marcando en esta, 57.7, a favor de Norman Quijano, 42.3%, a favor de Salvador Sánchez Seren, si ese fuera el escenario, en la segunda vuelta, si ese fuera el escenario, en la segunda vuelta, que según las encuestas, podría ser, ese es el más, el más posible, ¿verdad? Es casi ese, que se están pronosticando, que ese va a ser el escenario, en segunda vuelta, pero, como dijimos la vez pasada, en política, no se puede decir, nunca, ¿verdad? que esto podía, no podía no cambiar, pero, son 15 puntos, Moisés, la vez pasada, estábamos hablando, de una diferencia, que era 9.8%, ahora son 15 puntos, esto está, ya, más allá, del margen de error, en una segunda vuelta, sí está claro, y la migración del voto, lo mostraba, de que, se va decantando, la población, por, en una segunda vuelta, darle la oportunidad, a Norman Quijano, es esta gráfica, precisamente, 15 puntos de diferencia, entre el doctor, Norman Quijano, y el profesor, Salvador Sánchez Serén, si 15 puntos, cuando la vez pasada, habían sido 10, ¿verdad? Exacto, entonces, hay 5 puntos de diferencia, que está arriba, del margen de error, si es una tendencia, que se va marcando, muy claramente, como tendencia, si el escenario, fuera el profesor, Salvador Sánchez Serén, y Tony Saca, estos son los resultados, que ofrece la encuesta, de ustedes Eduardo, si Moisés, y aquí, es donde te decía, también, la migración de voto, mostraba, que del votante, de Norman Quijano, Arena, si fuera este el escenario, también, pasaría lo mismo, que de Tony Saca, hacia Norman Quijano, de Norman Quijano, hacia Tony Saca, y aquí, es donde te decía, y por esta gráfica, te decía, que la gente, sigue viendo a Tony Saca, como un buen candidato, porque la diferencia, es aún mayor, es 58.1%, a favor de Tony Saca, versus un 41.9%, a favor de Sánchez Serén, es considerable, Moisés, es considerable, porque, el Salvador Sánchez Serén, como FMLN, está en una marca, muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, que le sirve, en una primera vuelta, para ir, disputándose el primer lugar, con Norman Quijano Arena, pero en una segunda vuelta, en ambos casos, sale, muy perjudicado, Moisés. Así es, y también se puede afirmar, y eso lo tenemos que contrastar, con la siguiente gráfica, que es en la que, si el escenario, de segunda vuelta, fuera entre el doctor, Norman Quijano, y el expresidente Saca, los resultados, son bien parejos, Eduardo. Bien, bien parejos, Moisés, es un punto de diferencia, 50.5%, a favor de Norman Quijano, 49.5%, a favor de Tony Saca, es un punto, y el margen de errores, 2.8%, están empatados, en una segunda vuelta, si ese fue el escenario, ahora, es importante decirlo, que la vez pasada, estaba ligeramente en revés, la vez pasada, en un escenario, segunda vuelta, en mes de octubre, era 49.4%, Norman Quijano, 50.6%, Tony Saca, es decir, era 1.2%, a favor de Tony Saca, ahora se ha dado vuelta, y está un punto, a favor de Norman Quijano, en un hipotético escenario, segunda vuelta. Y es esta gráfica, que estamos mostrando, es precisamente la tendencia, que ha habido, en las dos mediciones, octubre, noviembre, si el escenario fuera, el doctor Norman Quijano, y el expresidente Saca, cómo es que cada uno, de ellos se mueve. Correcto, ahí estamos hablando, Moisés, de que ha habido, más o menos, una variación, de dos puntos, porque en octubre, estábamos viendo, 49.4%, en Norman Quijano, 50.6%, Tony Saca, es decir, 1.2%, favorable a Tony Saca, y en esta, se ha dado vuelta, 50.5%, a 49.5%, un punto de diferencia, son dos puntos, pero dentro, de lo más mínimo, que cabe en el margen de error, estarían empatados, a este momento, si fuera entre ellos, la segunda vuelta. Hay otras conclusiones, que se pueden sacar, Eduardo, y no sé si son válidas, la población salvadoreña, es más conservadora. La población salvadoreña, es más conservadora, Moisés, hay algo, que me parece, que está muy claro, en esta encuesta, en la metodología, en todas las preguntas, que se han hecho, tipo, un poco más técnica, ¿verdad? Y lo que te está mostrando, es que en este momento, el área rural, está, está un poco más inclinada, al partido FMLN, el área rural, y un poco oriente, y a oriente, digámoslo, más que un poco oriente, entonces, y los, las áreas urbanas, está, está predominando arena, esto es un cambio radical, porque, hace 15, 20 años, era totalmente lo contrario, ¿verdad? Arena predominaba, en el área rural, que es más susceptible, a las ayudas específicas, los programas sociales, el, que son, una cosa diferente, una cosa es un programa social, y otra cosa es clientelismo político, ahí, digamos, que, que está muy fuerte, el partido FMLN, en las, en las áreas urbanas, es donde el partido Arena, está aventajándolo, Moisés, y me parece importante, mencionarlo, el, a este, el, el voto indeciso, es voto predominantemente urbano, con un presupuesto muy ajustado, y donde hay, problemas de país, como por ejemplo, el tema de la seguridad, el, o de la inseguridad, como problema, el tema de, de que te alcance para comer el mes, son los, es el votante indeciso, en este momento, ahora también, Moisés, por qué esta diferencia, que se ha ampliado, de 15, casi 18 puntos, a favor de los candidatos, Norman Quijano, o Tony Saka, si fuera uno de, cualquiera de los dos que fuera, contra, Salvador Sánchez Serén, por el proyecto político, me parece que en esta campaña, Moisés, el proyecto político, que se ofrece el electorado, no ha salido tanto, han salido algunas, ofertas, algunas promesas, pero realmente, cuando se ve hacia el sur, se ve, se ve la gestión de, de Maduro en Venezuela, se ve, lo que está sucediendo, en algunos países, del cono sur, versus, por ejemplo, en el mismo cono sur, lo que está sucediendo, con la alianza del pacífico, de economías prósperas, democráticas, donde prevalece, el estado de derecho, eso me parece, que son, que son preguntas, que están ahí todavía, y me parece, que es una de las razones, por las cuales, no está creciendo, el voto duro, el FMLN, e incluso el de ARENA, me parece, que ARENA, no ha tenido la capacidad, de mostrar proyecto, versus proyecto, porque, el proyecto, que en teoría, debería sostener ARENA, es el que ha hecho, a las 20 naciones, más prósperas del planeta, donde lo que tiene, la alianza del pacífico, es precisamente, lo que está, lo que está, lo que tiene, el mundo industrializado, Moisés, que florezca, el estado de derecho, que, que las economías, sean abiertas, prósperas, que se busquen, importar a todo el mundo, la alianza del pacífico, está buscando, relaciones con Asia, y digo, alianza del pacífico, para no hablar, de Estados Unidos, o de los países europeos, pero Moisés, me parece, que eso está, adoleciendo esta campaña política, pero, a este momento, la gente, en el fondo, lo lleva, me parece a mí, según los datos de la encuesta, y según la, la variación, que empieza a darse, o que al menos, de esta encuesta, de encuesta, se ha dado, es que la gente, en el fondo, ve, el conocimiento, Moisés. Muy bien, Eduardo, y para terminar, esta mañana, ¿quién cree, que ganará, y será, el próximo presidente? Esta es una pregunta, que cualquiera diría, bueno, y si no preguntaron ya, por quién va a votar, pero, es totalmente diferente, porque le deja, a los encuestadores, y a los medios, entender cuál es, la subjetividad, el sentimiento, y aquella percepción, sobre todo, que tiene cada uno, de los salvadoreños, de quién va a ser el ganador, en la próxima elección, ¿me equivoco? ¿o es así? No, Moisés, esa pregunta, es la última, pero no, no por eso, es la menos importante, quizás, en orden de importancia, debería ser, la primera, es decir, es como tú dices, en la interioridad, quién creo que va a ganar, y la vez pasada, a nosotros, nos salió, que Salvador Sánchez, estaba, 1.2%, arriba de Norman Quijano, no había sido así, en la mayoría de encuestas, pero, esos fueron los datos, eso fue lo que presentamos, ahora, en esta, se ha ido, aquí se ha habido un cambio fuerte, ha subido 5 puntos, Norman Quijano, versus la vez anterior, un 36.7%, ahí lo tienes en pantalla, un 36.7%, dice que sería Norman Quijano, un 34.8%, dice que sería Salvador Sánchez Serén, es un cambio importante, porque son 5 puntos exactos, los que subió Norman Quijano, de octubre a noviembre, Moisés, cuando no ha habido, digamos, un acontecimiento, relevante, no ha habido, no ha habido, vaya, los debates, por lo general, en las, en las democracias consolidadas, solo que hayan, gravísimos errores, por ejemplo, al presidente Obama, en esta última elección, el primer debate lo perdió, pero se recuperó, nosotros dos, y, pues ganó la elección, cómodamente, en esta oportunidad, aquí va a ser un debate, no va a ser el primer debate, pero sí presidencial, entonces, una gran pife, en un momento dado, sí podría generarte esto, ¿verdad? Una gran pife de cualquiera, pero, pero en este momento, aquí no ha habido como un dato, digámoslo, que haya hecho, que se suba 5 puntos, y cuando, y sobre todo, cuando no se han, no se han empezado a comprar proyectos, no sé si lo van a hacer, eso depende de, de cada campaña, si lo hacen o no, pero el EFMN, evidentemente, nos interesaron en hacerlo, ¿verdad? Pero el, el, ADN sí debería estar interesado, y también Tony Saca, ¿por qué no? Si él estaba poniendo otro proyecto, al dichavismo, pues lo debería decir, me parece, es una opinión personal, yo no soy, ni estratega, ni medio de campaña, yo soy, simple y sencillamente, como tú, Moisés, un hombre de medios, que viene a presentar sus resultados, pero la pregunta es muy importante, porque al final, como tú dijiste, es, internamente, entre usted, ¿quién cree que va a ganar la elección? Y aquí la gente, en este momento, está diciendo, el que 36.7, que Norman Quijano, 34.8, que, que Salvador Sánchez Serén, no sabe, un 15.3%, lo cual, no es el indeciso, el indeciso opina, el indeciso opina, ¿verdad? Te baja la gráfica de indecisos. Este no sabe, no lo sé, este no sabe, no lo sé, pero te baja bastante, ¿verdad? Exactamente. Y el 13.3% dice que Tony saca. Muy bien, Eduardo, quiero agradecerte el tiempo que nos has dedicado esta mañana, para mostrar estos datos a nuestros amigos televidentes, la pregunta de rigor es siempre, ¿va a haber encuesta de ustedes en diciembre? Moisés, nosotros, la vez anterior, el mes pasado, te dije que íbamos a hacer un esfuerzo, porque es un esfuerzo, Moisés, realizar una encuesta mensual, pero creemos que el país merece y necesita de datos que sean presentados en esta forma, y estamos haciendo el esfuerzo, y sí la vamos a tener, Moisés, vamos a tener encuesta en diciembre, y vamos a tener encuesta en enero, justo antes del plazo que la ley electoral establece. Muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Moisés, muchas gracias a ti, un placer siempre. A usted también, gracias por habernos acompañado en esta mañana de miércoles, ya en mitad de semana, la invitación para que nos sintonice mañana jueves. Primero Dios nos permite que estemos aquí. Buenos días.